Música Primero comenzamos haciendo líneas en forma horizontal, dejando el mínimo espacio entre cada una de ellas. Música Después esas líneas rectas las vamos tornando en curvas hasta quedar las líneas en forma de zig zag, semejantes a montañas. Todo esto manejando la misma presión en su lápiz. Música Ahora nos dirigimos a la zona inferior de la hoja y empezamos a ejercer más presión, ya sea con el mismo lápiz o cambiando a uno más grueso, como un 3B o 6B, buscando hacer una degradación desde oscuro con mucha presión hasta suave más claro. Música Ahora que concluimos, nos dirigimos a la zona superior, donde utilizaremos una técnica de puntilismo, aplicando bastante presión en los primeros puntos y conforme vamos descendiendo, ejercemos menos presión y dejamos más espacio entre cada punto. Música Llegamos a la zona central, dibujamos ejerciendo más presión líneas en forma vertical, intentando hacer el follaje de un bosque, aplicando la misma técnica de presión que ya hemos estado ensayando. Música Ya para concluir nuestro primer ejercicio para soltar la mano, vamos a hacer líneas que asemejen ser pastizales. Música 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 ¡Excelente! Hemos concluido con nuestra primer clase. Firma tu dibujo, ubícale la fecha y practica lo que más puedas. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Música 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 Música